Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y preto ya sabéis que cualquier noticia que salga sobre la next gen, la próxima generación de consolas estamos aquí para contarosla, esta vez es una noticia oficial desde twitter y a través de John Carmack que cree que las nuevas playstation y xbox, muchos juegos seguirán a 30 fps la verdad es que poco o nada se sabe realmente oficial de la próxima generación de consolas estos son rumores, productivos, etc, etc, y las rumoreadas playstation 4 y xbox 720 se supone que saldrán entre finales del 2013 y principios del 2014, se supone, todavía no se sabe nada según los últimos datos ofrecerán, claro está, juegos de mayor calidad visual algo que puede resultar evidentemente y evidente realmente no preocupa a John Carmack de ID Software que desde twitter ha confirmado y ha dudado que muchos juegos den el salto de los 30 fps a los 60 con las nuevas consolas que vayan a salir según palabras textuales, cito, por desgracia puedo garantizar que muchos juegos de nueva generación seguirán a 30 fps esto es lo que ha explicado el diseñador que ha trabajado en la serie Doom y en la relativamente reciente Rage solo el tiempo dirá si las palabras de Carmack, que de hardware sabe bastante, son realmente ciertas pero si lo dice él, que es un desarrollador y está inmerso en ya desarrollar juegos de próxima generación pues yo creo sinceramente que a lo mejor al principio los juegos van a funcionar a 30 fps pero ya vosotros decidme que pensáis, que opináis si directamente todos los juegos ya tendrían que ser a 60 fps es mínimo y nada chicos ya sabéis, like y favoritos, compartir y nos vemos en la siguiente noticia hasta la próxima